Bienvenidos a un nuevo video de turismo en USA. En el día de hoy estaremos recorriendo algunos de los mejores lugares para visitar en la ciudad de Nueva Orleans, Louisiana. Una ciudad llena de cultura, música, historia y, por supuesto, una gastronomía increíble. Desde el vibrante French Quarter, el animado ambiente del Bourbon Street hasta los impresionantes cementerios históricos y mansiones sureñas. Este video te llevará por los puntos más icónicos y secretos mejor guardados de la ciudad. ¡Vamos a conocerla! Número 1. French Quarter. Iniciamos el listado con este emblemático barrio de la ciudad. El barrio francés es siempre una visita obligada, en cualquier época del año. Al ser el barrio más antiguo de la ciudad, el Bioux Carre está repleto de magnífica arquitectura, mucha historia, lugares de gastronomía y música. Los edificios antiguos, algunos de los cuales datan de hace 300 años, muestran influencias francesas, con arcadas, balcones de hierro forjado, techos de tejas rojas y patios pintorescos. Entre algunos de los edificios históricos de este barrio se encuentran el Cabildo, sitio de transferencia de la compra de Luisiana en 1803 y declarado hito histórico nacional en 1960. O la Catedral de San Luis, la segunda iglesia católica romana más antigua del país. No te pierdas otras atracciones históricas como la Colección Histórica de Nueva Orleans, un museo y centro de investigación donde podrás conocer todo acerca del barrio francés y Nueva Orleans. Tampoco dejes de contemplar las hermosas vistas del magnífico río Mesesepi desde el borde del barrio. 2. Frenchman Street Maringe, el barrio adyacente al barrio francés, es uno de los mejores lugares en Nueva Orleans para escuchar música. Aquí encontrarás una serie de locales de música en directo, como Spotted Cat y Dwa, que ofrecen jazz, blues, reggae y rock. A menudo hallarás una banda de música tocando en una esquina. Los restaurantes que ofrecen pubgrab, pizza y mucho más te llenarán de energía para un paseo lleno de música por el barrio. Además, podrás visitar el Palace Market, ideal para comprar alguna artesanía de artistas locales. 3. National World War II Museum El Museo Nacional de la Segunda Guerra Mundial es un complejo de categoría mundial con exposiciones galardonadas de la Segunda Guerra. Podrás ver aviones, jets y botes y jeans reales, un teatro con actuaciones musicales de la época de la Segunda Guerra Mundial, un restaurante y una fantástica tienda de regalos y ropa de la época. En noviembre de 2023, el Museo Nacional de la Segunda Guerra Mundial inauguró una nueva ala llamada Pabellón de la Liberación, que explora el holocausto, el fin de la guerra y los años de la posguerra. El pabellón de tres pisos destaca los movimientos sociales y geopolíticos duraderos que se formaron después de la guerra, incluidos los derechos civiles y la igualdad de las mujeres. 4. Magazine Street Este tramo de seis millas paralelas al río Mississippi se extiende por Uptown, New Orleans, Lower Garden District hasta el centro de la ciudad. Magazine Street lo tiene todo, tiendas, restaurantes, galerías de arte, arquitectura única, un zoológico galardonado y amables propietarios de negocios locales. Disfruta de tus pasos mientras compras en las boutiques locales y, después, deleítate con una comida en uno de los muchos restaurantes que ofrecen terrazas o patios con vistas al ajetreo de la calle. 5. Armstrong Park Este parque de 32 acres ubicado en el distrito de Treme lleva su nombre en honor a Louis Armstrong, el músico trompetista y cantante considerado el padre del jazz. En la esquina sur del porque se halla la Plaza Congo. No se trata de cualquier plaza, la misma se encuentra atravesada por la historia de la ciudad. En este sitio se comercializaban a los esclavos durante la época colonial, pero no todo aquí estuvo temido por el horror. En los momentos que no hubo restricción para que asistan esclavos, supo ser sitio de encuentro de aquellos que se reunían en su único tiempo de descanso para hacer música y bailar. Aquí se cree que las reminiscencias e instrumentos de la música africana dio origen al jazz. El parque Armstrong cuenta además con un auditorio municipal, un teatro de artes escénicas Mejelia Jackson y partes del Parque Histórico Nacional de Jazz de la Ciudad. 6. New Orleans Jazz Museum Con exhibiciones interactivas, dinámicas y hasta presentaciones musicales, este museo es el indicado para todos los amantes de la música, en especial del jazz, género musical que esta ciudad vio nacer. Ubicado en la antigua Casa de la Moneda, entre el famoso barrio francés y Frenchmart Street, este museo honrará y te acercará a la historia del jazz como ningún otro sitio. 7. City Park El parque de la ciudad es un hermoso espacio verde de 1.300 acres repleto de robles cubiertos de musgo, tranquilos senderos y aves autóctonas. Acércate al gran lago y alquila un barco cisne o visita el parque de atracciones Kersow Gardens, ideal para ir con niños. Además, no te pierdas el Bosque de Couturi, un variado sendero natural que cuenta con el punto más alto de Nueva Orleans, Lobert Mountain, a la friolera de 43 pies sobre el nivel del mar. 8. New Orleans Museum of Art En City Park, justo al borde del Gran Lago, se encuentra el museo de arte más importante de la ciudad. El Noma alberga más de 40.000 piezas que abarcan desde el Renacimiento italiano hasta obras modernas. Podrás conocer obras de Monet, Degas, Rodin y Oquefe, así como vidrio, cerámica, arte precolombino y una extensa colección de fotografía. Reserva con tiempo para visitar el Jardín de Esculturas Sydney y Valdebasshoff, un mello escaparate paisajístico de la colección de esculturas del museo. 9. Café du Monde Café du Monde es una experiencia obligada para cualquier entusiasta de la gastronomía que visite Nueva Orleans. Establecido por primera vez en 1862, el café está ubicado al final del Mercado Francés, justo al lado de Jackson Square. El restaurante de fama mundial sirve como lugar en el histórico barrio francés para disfrutar de deliciosas bebidas de café y el beignet original de Luisiana. Además de sus buñuelos, el Café du Monde también es conocido por su café con leche, que es una mezcla de leche, café y achicoria, elaborada a partir de raíz de achicoria tostada y molida. 10. La Fitte Gringo Este parque lineal de más de 3 kilómetros se extiende desde City Park hasta el borde del barrio francés y es un oasis verde en medio de la ciudad. El sendero ciclista y peatonal pasa por parques infantiles, jardines autóctonos, obras de arte, campos deportivos, y está muy cerca de cervecerías, cafeterías, restaurantes y atracciones culturales. 11. Pasa por el Mercado Crossed City Farmers, en la Vía Verde, los jueves por la tarde, o asiste a una de las muchas clases de gimnasia al aire libre que se ofrecen a lo largo de la semana. 11. Museum of the Southern Jewish Experience Conoce una cara diferente del sur en el museo más reciente de Nueva Orleans. El Museo de la Experiencia Judía del Sur cuenta la historia única de los judíos en tres estados del sur desde la época colonial hasta la actualidad. Descubre cómo los judíos del sur se vieron influidos por la cultura de sus nuevas comunidades y cómo compartieron su propia cultura con estas, que eran principalmente cristianas, a través del patrimonio y las tradiciones. 12. Algiers Ferry Ferry de Argel Al pie de Knau Street, súbete al transbordador de Argel para sentir de primera mano la fuerza del Mississippi. El corto trayecto en este transbordador de cercanías te ofrecerá una vista impresionante de la ciudad y unos minutos para hacer uno con el río. Al otro lado, pasea por el pequeño barrio de Algiers Point repleto de bonitas casas, calles bordeadas de robles, algunos cafés y bares. 13. Historic Voodoo Museum ¿Sabías que New Orleans es conocida por ser una de las ciudades más embrujadas del país? Si te consideras adepto a los temas de ocultismo o quieres conocer un lugar peculiar, el histórico Museo del Voodoo es uno de los tantos sitios sobre el mundo paranormal que puedes visitar en New Orleans. Ubicado en el barrio francés, este pequeño museo abierto en 1972 te adentrará en la historia de las reinas del voodoo así como en las prácticas y objetos de esta cultura de raíz afro. Si eliges una visita guiada podrás recorrer la Plaza Congo y la Casa de Movilavo, quien fue proclamada la reina del voodoo de New Orleans. 14. Mardi Gras Mardi Gras es el carnaval que se lleva adelante en Nueva Orleans los martes antes del miércoles de ceniza, casi ininterrumpidamente cada año, desde fines del siglo XVII. Su nombre proviene del francés y significa martes de grasa, en alusión a los placeres terrenales previo al periodo de abstinencia que plantea el inicio de la cuaresma y Semana Santa. La preparación del mismo abarca un periodo de tres meses, por lo que el carnaval se respira en la ciudad desde mucho antes del día martes, pudiendo ver carrozas, máscaras e incluso desfiles unas semanas antes. 15. Whitney Plantation Finalizando la lista lugares para visitar en New Orleans no podía faltar el museo para memoria de todas aquellas víctimas de la esclavitud. A solo una hora en coche de la ciudad, esta antigua plantación, mayormente azucarera, es el único museo que se centra exclusivamente en la historia de los esclavos del estado de Luisiana. Este sitio funcionó como plantación de índigo y, luego de azúcar, arroz, entre otros, desde 1790 hasta 1975. Aquí podrás trasladarte en el tiempo y conocer en profundidad la historia de vida de inmigrantes africanos cautivos, sus interminables jornadas laborales y cruentas condiciones de vida. Además de la plantación y la cabaña de los esclavos, podrás observar el impactante contraste de vida al visitar la antigua casa de fines del siglo XVIII de uno de los propietarios y esclavizadores de la plantación, así como la Iglesia de los Hombres Libres, el único lugar donde los esclavos podían confiar sus esperanzas de liberación. Desde el 2014, Whitney Plantation se ha transformado en un espacio para la plantación y en todo el estado de Luisiana, y a partir del año 2019, este museo se ha convertido en una institución sin fines de lucro. Esperamos que te haya gustado este video. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Seguiremos recorriendo más lugares turísticos de Estados Unidos. Hasta la próxima.